¿Qué implica la administración de una propiedad turística? Quiero que tengamos en cuenta los clientes. Vamos a separar hoy, vamos a separar la renta de la administración. Sobre la renta, hemos tenido lives, hemos hablado de espacio, cómo se hace, cómo se maneja, cuánto cuesta. Hemos tenido lives solamente sobre cómo rentar nuestra propiedad. Hoy vamos a partir del hecho de que nos vamos a concentrar netamente en la administración. Ojo también con esto. Cuando uno habla de una administración de una propiedad, hay algo que separa absolutamente todo, mi estimado Ignacio. ¿Sabes qué es? La puerta. De la puerta hacia afuera hay unos servicios de administración de las áreas comunes y de los servicios comunes, de los amenities. De la puerta hacia adentro hay una administración de la propiedad que tiene que ver exclusivamente con las óptimas condiciones en que debe permanecer tu propiedad para estar disponible para las respectivas rentas. ¿Qué cosas pueden pasar de la puerta para adentro? ¿Qué significa administrar una propiedad privada, la unidad misma? Bueno, significa, en primer lugar, tener todos los elementos de la propiedad en perfectas condiciones de aseo, limpieza y mantenimiento. Es decir, hacer mantenimientos preventivos. En el caso de algunos elementos electrodomésticos que están allí, tengan presente lo siguiente. Estamos hablando de propiedades turísticas. Estamos hablando del Caribe. Estamos hablando de sal en el aire. Hay elementos muy delicados. Hablaba con Víctor, uno de los CEOs de las compañías administradoras, y me decía, en el Caribe, tú dejas tres meses una propiedad con la puerta cerrada y cuando regreses hay de todo. O sea, eso es flora y fauna. Te vas a contar que te nace por todos los lados cualquier cosa. Porque son zonas muy húmedas, tropicales. Entonces, requieren de un mantenimiento absolutamente continuo. El aseo tiene que ser continuo. No puede pasar más de dos días, tres días, sin que alguien esté allí barriendo, trapeando, limpiando, garantizando que todo esté en orden, que no quede regado un poquito de dulce porque aparecen hormigas. Gracias. 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 Gracias.